Estos son los mensajes ocultos en indirectas. Es la primera canción en solitario de Pau. La primera fue besito con Tony, pero ¿no crees que su amorcito no aparece? Pues aunque no cantes, nada más y nada menos que el astronauta del que se enamora. Hay un tren oculto. Cuando Pau dice grabemos un TikTok y que corre el reloj, comienza a hacer la coreografía que ya puedes recrear con tus amixes. Cuando Pau canta me mandaste un voice-off y lo escuché 10.000 veces porque amo tu voz, mientras mira a Tony, hace un guiño a que su amorcito también es cantante como ella. El planeta que aparece en el video es Saturno. Y muchos fans están esperando a que saque una canción por cada uno de los planetas. Cuéntame en los comentarios cuando te gustó la canción del 1 al 10 y recuerda que lo viste en Elliot.